Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías, hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas, pintó la ciudad amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato. Hoy hablaremos de la canción Nació mi poesía del doctor Fernando Dalmón Castro, pero antes quiero saludar en Medellín a la mamá de mi amiga Mónica, la paisa de oro, la señora Ligia Calle. Un saludo afectuoso, un abrazo del tamaño del universo para ella. Hay que decir que esta canción Nació mi poesía. Nació mi poesía, como las madrugadas en mi pueblo, ardiente, pura y majestuosa. Imagínense ustedes esto que voy a colocar, ustedes salen de su pueblo, llegan a la ciudad, ustedes tienen ya rato sin llegar a su pueblo, pero cuando ustedes llegan a su pueblo, ustedes ven que el colegio donde ustedes estudiaron, la primaria y el bachillerato, hay un supermercado. Imagínense eso. Hay que decir que donde ustedes fueron a misa, allí donde ustedes fueron a misa, hay otro supermercado, donde ustedes se sentaban en la tarde, ya eso estaba pavimentado, ya allí hay droguerías, ya allí hay otras cosas que ustedes no tenían en la niñez. Entonces esta canción habla de eso, esta canción habla de la añoranza por su pueblo. Cuenta el maestro que él un día, ellos acostumbran como a dar serenata y ellos llegan de Valladolid para Villanueva. Entonces cuando ellos ya llegan en la noche, él ve que el valle está lleno de luces. Y él dice, ¿cómo cambió mi pueblo? Este era un pueblito, ¿cómo cambió? Ya esto está lleno de luces. Por eso que la canción dice, y las casitas de bareque ya son pocas las casas de bareque, ya son casas modernas. Ya no hay casita de bareque, se llena el valle más de luces. Y esas señoras que vendían arepitas y queque, merengue, chiricana y dulces, vendían por las calles. Ya esas señoras ya desaparecieron. Ya esa tradición de vender arepitas, dulces en las calles había desaparecido. Entonces el maestro se llena de nostalgia. Ya los niños no están pendientes ya a elevar cometas al viento. Los niños ya están pendientes a crecer para parrandear. Por eso es que la canción dice, los niños del pueblo no esperan brisa, que eleven su frágil cometa al viento. Hoy solo esperan el feliz momento, que parrandear sus padres les permitan. Imagínense, ya estaban pendientes ya a parrandear y ya no estaban pendientes tanto como a la tradición. Entonces el maestro dice que el folclor perdura, como el aruaco en la serranía. Dice que ya habían, en esa época, ya habían intenciones de ciertas personas de provocar como incendios, cosas así, para irse quedando con los territorios de ellos. Pero una cultura, que esta cultura tiene que prevalecer a través del tiempo, con su idiosincrasia, con su costumbre, con toda esa cosmogonía que ellos tienen. Como el río Cesar en Lozanía, como esos ríos que siempre están allí y nos hablan de tradiciones. Entonces, él tenía una novia, que la novia no era de Valladolid Parra, la novia era del interior. Entonces, él quería mostrarle como esa tradición del Festival Vallenato, que era una puya, que era un merengue, que era un paseo, que era un son, eso que él tenía en su alma, en su corazón. Él quería transmitírselo a ella y que ella viviera eso que él estaba viviendo. Todo había casi desaparecido, menos el folclor, y que el folclor lloró que nunca va a desaparecer. Entonces, él le contaba quién era Poncho Zuleta, quién era Héctor Zuleta, él le contaba quién era Diomedesía, quién era Silvio Brito. Entonces, toda esta serie de personas que han construido el folclor vallenato, él hablaba de lo hermoso que era la tierra y de lo hermoso que era el acordeón, de lo hermoso que era el folclor. Entonces, hay que decir que esta canción participa en 1981, podría tener el maestro como de uno de 15 a 16 años, más o menos, en esa oportunidad. Entonces, el maestro se llenó de regocijo, participó, pero resulta que los jurados declaran desierto el primer premio. Es decir, gana el segundo expuesto, que es la canción Nació mi poesía, y el primer premio queda desierto. Esto le causó al maestro un golpe certero a su corazón, y él juró no presentarse más nunca al Festival Vallenato, porque él consideró que era una injusticia que habían cometido contra él. Pero hay una situación que yo quiero colocarle a todos ustedes, que es la siguiente. Resulta que el papá de Fernando Dangón Castro era el gobernador de la época del Cesar. Entonces, siempre se ha hablado que los festivales tienen chanchullos, que los festivales se manejan cosas debajo de la mesa. Entonces, yo creo que este jurado, por mantener una hegemonía, por mantener una pureza de folclor, dijeron, bueno, nosotros no podemos darle el primer puesto, aunque se lo merezca, a esta canción, porque, ¿qué va a decir la gente? La gente va a decir que nosotros actuamos porque su papá es gobernador del Cesar y no por nuestro conocimiento y porque la canción se lo merecía. Entonces, es la pregunta que yo les dejo a ustedes. Si ustedes fueran, fuesen jurados en esa oportunidad en 1981, ¿ustedes lo hubieran dado al maestro Fernando Dangón Castro el primer puesto o ustedes no lo hubieran? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es la pregunta que yo les hago. O sea, ustedes, como se dice en el largo popular, si hubieran curado en salud, al decir, no, si él es gobernador, la gente va a decir que él no se ganó premios, sino que nosotros se lo dimos por méritos políticos. Bueno, hay que decirlo así. Entonces, yo debo esa pregunta como en el aire. Pero, 19 años después, Consuelo Araújo y los organizadores del Festival Vallenato consideraron que esta canción se merecía el primer puesto y por resolución 054 le dan el primer premio al doctor Fernando Dangón Castro, le dan un pergamino, le dan un reconocimiento como la canción que se merecía ganar en esa oportunidad. Así que la injusticia que se cometió en 1981 se desarció en el 2000 dándole el primer puesto a esta canción Nació mi poesía y con una canción hermosísima. Bueno, hay una anécdota de esta canción. Resulta que cuando esta canción estaba participando en el Festival Vallenato, la familia de Fernando no sabía que esta canción estaba concursando y un día llega Elisa Castro, su mamá, a la casa y le dice Oye, Fernan, ¿no sabe que hay una canción que habla de Arepita, de Keke, que habla de toda esta tradición? Una canción bien hermosa que se llama Nació mi poesía y él se echa el rey y dice Mamá, esa canción es mía. Sí, hijo. Bueno, y se abrazan. Esa canción tan hermosa, compuesto. Esa es una de las anécdotas de la canción. Otra anécdota que quiero compartir con ustedes es que esta canción se la entrega el maestro Fernando Dalmón Castro a Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Diomedes Díaz nunca le gustó esta canción. Esta canción él la rechazó. Un día le preguntaron al maestro que por qué Diomedes había rechazado esta canción tan hermosa, tan poética, tan bonita. Él dice, bueno, en la época se acostumbraba como a grabar canciones muy sencillas. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Esa canción es muy sencillita, de coro, una cosita. Entonces, que es prácticamente lo que se está haciendo hoy. Que hoy prácticamente esa canción es poética, esta canción es larga, no la quieren grabar porque dice el maestro que de pronto Diomedes no la entendió y también yo pienso que muchos cantantes hoy no entienden de pronto esta canción es así, poética. O sea, dice que Diomedes no entendió esta canción pero esa canción fue a oído del maestro Jorge Oñate. Cuando Jorge Oñate escucha esta canción, Jorge Oñate inmediatamente dice, ¡Ay, Diomedes expresó esta canción! Esa canción la grabo yo, llega donde el doctor Fernando Don Castro y le quita la canción, nació mi poesía, una canción hermosísima que esta canción está ya en los aros de la música vallenada. Esa canción que compuse en Bailupar hace mucho tiempo. Yo tenía una novia que era de fuera de la costa y yo quería invitarla a ella a que se compenetrara con el culto a lo bello, a lo hermoso, a lo autóctono, a nuestra música. Yo quería que ella fuera y reconociera lo que mucha gente no tiene la oportunidad de reconocer. Es esa música candente, llena de sabor, llena de pueblo, llena de misterio. Es la música vallenata, la música que se arraiga en la cultura popular, en las cosas que perduran, como los arhuacos en la serranía, como los ríos con su lozanía y su belleza, como la Sierra Nevada de Santa Marta al frente de Bailupar. Por eso hice yo esta canción, quería que ella viniera y se diera cuenta que hay cosas que valen mucho y por ser culturales se cuidan más por ser tan valiosas. Entonces no podemos burlarnos ni podemos hacer chistes sobre la cultura de otras gentes tampoco, porque todo lo que es del propio pueblo se debe preservar. En la canción hablo de las cosas que se están perdiendo, como las casas de bareque, como las señoras que pasan por las calles al mediodía cantando y yo anunciando los frutos y los dulces que se venden por las calles. Todo esto se ha ido perdiendo, pero queda la música, queda el folclor y espero que disfruten esta canción. Son mis historias, yo soy Gabriel Barrio Fría, bendiciones. Gracias.